Bueno, saludos amigos de las redes, estamos aquí en la Casa Nacional del México. Los esperamos todos los jueves. Venga, haga tu grupo de personas que nos vamos a recibir aquí. Junto al líder, rápido, que te escribimos. Cate Vestacora, Ana Lantigua, Mari Solano. Estamos aquí, un equipo. Para cada jueves vamos a recibir, para inscribirlo en nuestro partido de liberanza democrática con el líder rápido. Paula, venga acá, Paula, Júñez, Júñez, Paula. ¿A qué hora es que tenemos acá también los jueves? Los jueves, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Venga, traiga a tu abuelo, traiga a tu tía, a tu puñado, traiga a tu amigo. Venga, intégrese al trabajo que estamos haciendo ya a nivel nacional, los jueves. Y próximamente, nos vamos a poner al líder, que vamos a hacer. No se, no se me asusta. Ya, turna. Porque esto hay que hacerlo también nacionalmente en el interior, ¿me entiende? Bueno, un ejemplo. Vamos a Santiago, anunciamos Casa Abierta, ayer Santiago, en un local. Es momento. Está muy largo. Es momento de ser momento. La provincia también se necesita, que venga con una madre, con una mujer hermosa. Que traga mujeres bellas al partido para que le demos otro brillo. Claro, claro, claro. Ya lo saben, este jueves lo vamos a poner aquí en su partido. Partido Esperanza Democrática al frente nuestro líder Trump, Dominique Trujillo. ¿Algo que decir? Todo está dicho Todo está dicho Bien, gracias